Lo que no podemos hacer es huracallos, estamos mejorando la infraestructura, el turismo se ha triplicado en tres años, estamos haciendo crecer nuestro país. El presidente de El Salvador, el señor Nayib Bukele, se registró oficialmente con el Tribunal Supremo Electoral de ese país de El Salvador, con lo que indica que oficialmente está registrado para ser candidato a presidente en las elecciones del 4 de febrero de 2024. Luego de ser una diáspora invisibilizada, marginada, minimizada, ahora está siendo receptora directa de las políticas públicas el presidente Nayib Bukele. Por primera vez también se espera que miles o millones de salvadoreños fuera de El Salvador, además de los 6 millones que votarán en El Salvador, voten también en distintos puntos del planeta. Queremos que todos participen, que todos sean portadores de las buenas nuevas. Estamos pendientes de esa situación. Gracias por su sintonía y no se olvide agradecer a Dios por esta villa. Para la Voz del Mundo Latino les informó, Désmin Rodríguez. Sí, sí, gracias.